Vamos a hablar un poquito de este lugar, la historia, les comentaba la historia. Estamos en un lugar muy, muy histórico que tiene que ver con todo lo que se ha desarrollado esta villa y estamos con Mabel. Mabel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué día? ¿Cómo cambió el tiempo? Con un cambio muy grande, pero que se suele dar en esta zona justamente porque estamos influenciados por los vientos fríos del sur, ¿cierto? Mirá, sé una cosa, ponete un poquitito más derechita ahí, ahí te ven maravilloso de todo el país y de todo el mundo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, contame un poco la historia, yo hablaba en los comienzos, aquel año 94 cuando descubrió este lugar, contale un poco a la gente, contale a todo el país que está mirando de qué se trata esto. Bueno, vamos a hablar de la historia de Merlo como destino turístico, porque vos ya hablaste de la historia fundacional. Bueno, para eso nos tenemos que remontar a las primeras décadas del 1900, cuando esto era una aldea tranquila y apacible y llegó el ferrocarril a un pueblito que queda a 15 kilómetros de acá y se llama Santa Rosa del Condara. Eso cambió el destino de esta villa, porque los técnicos del ferrocarril, que eran ingleses y estaban acostumbrados a vacacionar, buscaron para eso el faldeo de la sierra, que siempre ofrecen un clima más moderado que el centro, que tiene temperaturas extremas. Entonces, ahí todo empezó a modificarse. Las casas de familia empezaron a ofrecer hospedajes y la villa de Merlo tuvo décadas, ¿no es cierto?, de furor, décadas en que se ha puesto de moda y así empezaron a surgir los primeros hoteles, las primeras casas de hospedaje, hasta que llegamos al 2001. ¿Qué pasó en el 2000? Bueno, claro, yo pensé que me ibas a hablar por ahí de otra cosa. Ese de 2001, bravo y complicado para todos. Para todo el país. Bueno, paradójicamente, para este y muchos otros pueblos del interior significó un renacer. ¿Por qué? Porque la gente que estaba acostumbrada a salir al exterior, beneficiada por la paridad cambiaria, no lo pudo hacer más. Entonces empezaron a mirar para dentro de nuestro país. ¿Qué descubrieron? Hermosos paisajes, hermosa gente cordial que dio muy buena bienvenida a todo. Gastronomía. Gastronomía también fue consecuencia, ¿no es cierto? Paisajes, clima y fundamentalmente tierras baratas en ese tiempo. Entonces se produjo una inmigración interna en masa que vino a poblar toda esta zona. Gente de distintos lugares del país. De distintos lugares, pero preferentemente de Buenos Aires. Por eso la realidad actual de Merlo nos dice que un 80% de la población que creció, como vos lo dijiste hace un rato, se duplicó la población, es de Buenos Aires ese 80%. ¿Y el tema del microclima? ¿Por qué microclima? Bueno, el famoso microclima. Todos dirán, ¿pero qué microclima si hoy hace frío? El tema es el siguiente, no tenemos que confundir microclima con eterna primavera. Porque el microclima se entiende por un clima moderado, un pequeño, por eso es micro, mini, chiquito, moderado en una región que tiene características de clima mucho más grandes, ¿no es cierto? En este caso serían áridos. Claro, a mí me gusta mucho hacer ejercicio de respiración y el aire es impresionante. Ahora cuento por el aire. Bueno, las protagonistas del microclima son las sierras, porque nos atajan los vientos cargados de humedad que vienen desde el Atlántico. Entonces precipitan arriba en forma de lluvia y aquí pasan secos. Por eso tenemos este aire límpido. Además, las sierras acá en Merlo tienen forma de media luna. Esa media luna abraza a Merlo y lo protege de los vientos cálidos del norte y de los fríos del sur. Me estás tentando, te digo, me vengo a vivir hoy mismo. Me quedo, me quedo. Te faltan más cosas. Estas sierras, por ser muy antiguas, hablamos de millones de años, personas, despiden a la atmósfera iones de energía negativos que dan sensación de bienestar. También tienen una buena carga de uranio que sale a la atmósfera en pequeñas proporciones beneficiando a los organismos vivos. Y el fundamental, que es el que vos me hablaste, es que acá, porque como las sierras son muy antiguas, tenemos un átomo más de oxígeno. Acá tenemos oxígeno 3. Oxígeno 3 es ozono. Y el ozono es rejuvenecedor. Nos venimos ya, me convenciste, Mabel. Gracias por habernos contado esta historia, parte apenas de la historia, pero muy amable. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y que siga muy lindo el programa. Bueno, gracias. Bueno, hay que venirse, mis amigos. Yo siempre les digo, les puedo contar todo, les puedo decir, pero díganme, ustedes que están del otro lado, ¿no tienen ganas de venir? ¿No tienen ganas de estar aquí? La verdad que sí. Esto es Merlo San Luis y esto es Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo. Laura, volvemos contigo. La gente pregunta por vos, ¿cuándo vas a venir? ¿Dónde está Laura? Laura no está.